Pongámosle un poquito de ritmo. Pongámosle buena música esta mañana para todos ustedes, Steven Gagetet. La luna me dice, sonriendo, ven aquí. Es muy sencillo, yo te explico qué te quieren decir. Díades que paren, díades que paren, díades que paren. Díades que paren, díades que paren. Díades que paren, díades que paren. Díades que paren. Hoy quiero beber, hoy yo quiero salir. Quiero hacer de todo, pero junto a ti, baby. Ya cambié la perspectiva. Tiren lo que tiren, saben que vamos para arriba. Sin mirar a los demás, baby, solo hay que confiar. Hoy quiero salir, hoy quiero rumbear. Pero solamente sé que tú estás. La luna me dice, sonriendo, ven aquí. Es muy sencillo, yo te explico qué te quieren decir. Díades que paren, dígale que paren. Díades que paren. Dígale que pare. G, G, B, K, yeah, G, B, K, yo, vengo yo con mi flow, maldito, empiezo el show, míralo. Cada rima, todo el acento, las heridas en un aguento, ando de tu amor sediento. Pero duela lo que duela, hago lo que es mejor pa' mí, hasta aquí me muerta. Díganle que calles, díganle que callen, díganle que no hablen, menos si no saben, yeah. Dígale que pare. 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 Dígale que. 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 Dígale que pare. 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 Dígale que. Dígale que. Dígale que. si venga fuerte los aplausos se había visto en las redes sociales te disfrutaba qué lindo yo se me queda para mí no sé la estoy subastando me la puede firmar claro tengo marcador allá para poder firmar aprendo bastante emocionado y contento por cantar para mí no para ustedes conductores contándose un poquito cómo viene tus proyectos si tienes futuras presentaciones lanzamientos de nuevos vídeos música ok verse genial este proyecto de aquí me gusta muchísimo en especial porque fue producido todo completamente en bolivia el vídeo también es producido completamente acá pero el siguiente lanzamiento va a ser grabado en río de janeiro estoy muy contento por eso de ahí una garotinha una garotinha que se sabe danzar yo falo portuguesa entonces vamos a tocar que no sé qué ver sabe danzar no mentira yo no sé hacerlo no sé hacer realidad pero entonces aparte de eso estoy muy contento porque el día 31 estamos comentando en el día en el jarro en el jarro café en el mall ventura quiere decir quiero ir pero cuando vas a brasil cuando grabas el vídeo en brasil yo voy a estar a partir de abril esto es bien extraoficial no debería mencionarlo pero la gira por brasil se llama a segunda vuelta y va a ser por bahía río janeiro sao paulo mato grosso del sur y vamos a ver por amazonas por qué la segunda vuelta porque yo ya hice una vez yo ya hice una gira por brasil y esta de aquí quiero que sea bien como que más poderosa quiero más que suene me entendés entonces nos sumamos a segunda vuelta oficialmente pido permiso en abril por favor querida productora no voy a venir a trabajar porque voy a estar en río de janeiro te voy a estar ahí grabando y danzando bueno me la llevo muchas gracias te quedas con nosotros hasta el final se quedan se quedan si me quedo hasta el final nos vemos el final perfecto gracias muchas gracias gracias de verdad no te la voy a devolver no se queda para mí tenemos muchísimas gracias a esta hora de la mañana también josé josé a esta hora de la mañana josé josé a esta hora de la mañana